Rebocho Alemán, Margarita y Yurit Maggira Frida, Jeñe Mase, Matriud a Yurit. Muy bien, Prasad Baikra, dice la, está escrito en la Torah, Prasad Baikra, Bebí el ashamol Hashem, va a traer, va a traer su culpa, su culpa a Hashem, la kebá minazón, kisvá o seirat izim, va a traer un animal hembra de las ovejas, o un cordero, o va a traer una cabra, y si no alcanza esto, va a traer un tornerito, o un, no sé, un corderito, algo más chiquito, y va a traer su culpa por el pecado, y si tampoco alcanza esto, va a traer dos palomitas, y después creo que dice que si no alcanza esto, va a traer un puñado de harina, entonces estoy de acuerdo a lo que la persona puede, y si no le exige más, está escrito en el libro de Arjen Noam, que si una persona se obliga, se obliga a traer un sacrificio, si esta persona es pobre, y trae un cordero, o trae un ternero, esta persona no sale de la ayudación, ¿por qué? porque la persona pobre tiene que traer un corbando, una persona, un sacrificio, una persona pobre, no tiene que traer más de lo que puede traer, y si alcanza el juicio le permitió, le permitió traer dos palomitas, o traer un puñado de harina, lo que él pueda, no puede traer algo más, no puede pedir pecado, o jaz y shalom, salía a robar, para traer un sacrificio, entonces, por eso está escrito Uvase, y si va a traer de esto, ¿qué quiere decir de esto? De lo que él puede, de lo que él puede, y no más, él tiene que hacer lo que se le aconsejó, sin buscar, tratar de hacer gastos que no están de acuerdo a lo que él tiene, ¿para qué? para evitar que tenga que salir a robar a las personas, cuando está buscando un perdón, está buscando que hacen los perdones, y va a hacer otro pecado para que hacen los perdones, lo mismo, lo mismo está escrito, lo mismo está escrito que la persona que sí tiene, acá no está escrito, pero la persona que sí tiene, no puede traer un puñado de una persona pobre, oye, no, no, ¿sabe qué? porque justo el banco cerró, porque justo no me alcanza la plata, o algo así, y en vez de traer una vaquita bien gordita, que él puede, trae un piñadarín, y dice, no, no, lo que pasa es que me van a cerrar la cuenta del banco, o cosas por el estilo, la persona que puede, tiene que traer lo que puede, la persona que no puede, no puede traer lo que tampoco puede, cada uno de acuerdo a lo que es posible, pero ¿por qué acá no habla del que puede? porque acá está hablando de, de que una persona no tiene que hacer más, de lo que está a su alcance, hoy en día, el mundo corre, corre, y todas las personas del mundo, todos corremos detrás de lo que no tenemos, no todos, yo sé que usted todavía no tiene un millón de dólares, por eso no corre detrás de él, no, pues si yo te construyese, no voy a volver lo loco para hacer el otro, ahí está, no, no, usted no, pero otro que, no todo, por eso, el mundo corre detrás de las cosas sobrantes, y eso se convirtió en algo de todos los días, algo que la persona, lo que antes era un poco más esporádico, una persona buscaba la forma de tener algo que no necesitaba, hoy en día es algo de todos los días, porque el mundo nos envuelve todo el tiempo, todo el mundo nos está mostrando, si no tenés esto, no se llama vivir, no se llama vivir, yo no puedo vivir sin esto, el mundo me vende todo el día, que todo me hace falta, y esta gente, esta gente, está todo el tiempo sin pausa, corriendo tras las cosas de este mundo, y hay gente que ni siquiera se priva de robar, para poder conseguir las cosas que considera que son necesarias, y ni hablar de lo alenu, yudim, que, dejan de lado la Torah, ¿para qué? para, correr detrás de este tipo de cosas, hay una, una especie de revista, un libro, de una revista de Torah, un fascículo, que se llama, en los ancianos, piensan, Misekenim et Bonan, ahí figuran las palabras Rav Shtaima, él, él, vio, toda esta, situación, y él, quiere tratar de, sacar, toda esta mala costumbre, de la casa de Israel, ya que todo esto provoca, provoca, la destrucción de las casas, de muchas casas, de muchas personas, ¿por qué? porque todo también provoca peleas, y, aparte que, como dijimos, hace que las personas roben, y, la persona quiere llegar, a, la persona que quiere llegar, a tener pureza en el corazón, dice Rav Shtaima, tiene que saber, que, de esta forma, no va a llegar, la única forma, de llegar a un corazón puro, es, tratar de, bendito eres tú, disminuir, las cosas sobrantes, o sea, de no, preocuparme, por conseguir cosas, que no son necesarias, cuando yo me preocupo, por eso, entonces puede llegar, la pureza del corazón, dice, esta, fue, una enseñanza, que, que daba, para todo el que venía, a preguntarle, cuando alguien tenía que hacer, un ojito para usted, que ahora está, por hacer una fiesta, cuando una persona, le venía a preguntar, de qué tipo de fiesta, tenía que hacer, una fiesta, de casamiento, de los hijos, y venía una persona, y quería hacer, una cosa muy, toda, toda pompa, quería hacer, y Rav Shtaima, le decía, seguro que esto no es bueno, decía, yo cuando estoy hablando, algo a toda pompa, no estoy hablando, de, hacer en un salón, de LAD, o de Benéverac, o de Kiriatsheper, no estoy hablando, tampoco estoy hablando, de hacer algo, a todo trapo, agarrar un medio del campo, adquiero una estancia, y pongo, fuegos artificiales, y pongo, y qué sé yo, lo que no pongo, y cosas, tengo que salir, en todos los diarios, tengo que salir, en todas las revistas, tengo que salir, en todas partes, porque la fiesta, del año, la fiesta del siglo, y la fiesta del milenio, voy a hacerlo, ¿entiendes? hay gente, que tiene mucha plata, y que, necesita hacer algo así, porque necesita publicidad, Rav Shtaima, dice, pero no hablemos, a nivel, a nivel tanto, hay también, a nivel un poco más bajo, que tampoco hace falta, y hay gente, que, no puede hacer cosas, y, la sociedad, la empuja, la sociedad, la empuja, a hacer lo que no puede hacer, o sea, así como hablamos, con los sacrificios, estamos hablando, de una fiesta también, dice, seguro que esto, no es apropiado, escribió Rav Shtaima, en una carta, que él, publicó, hace unos seis años, dice, tampoco esto, tampoco, tampoco, dice, también esto, también esto, le va a provocar sufrimiento, a la pareja, en el futuro, porque, porque todo lo que hacemos, para que sea publicado, no tiene éxito, no va a tener, no va a tener, no va a tener continuidad, y yo hago algo, para que se publique, cinco minutos, y yo hago algo, para que se publique, eso no tiene continuidad, aparte de esto, va a provocar, de tú, Torah, por supuesto, no solamente, a la persona, que organiza esto, y que se preocupa, por hacer, una cosa, que no está al alcance de él, sino a toda la gente, si yo en vez de hacer una fiesta, que dura dos horas, o una fiesta, que dura seis horas, toda la gente, que está en la fiesta, seis horas, no va a dormir bien, al otro día, no se van a levantar, al otro día, no van a poder estudiar, durante dos, tres días, no van a poder estudiar, hasta que recuperen, el niño que perdieron, todo esto, provoca problemas, y esto, hace que, hace que, no le trae alegría, con yo al puesto, esto es todo lo contrario, si yo voy a provocar, anulación de la Torah, voy a provocar, una propaganda, que no es buena, voy a provocar cosas, que no son, correctas, todo esto, no va a ser bueno, ni para mis hijos, ni para mis nietos, ni para nadie, bueno, hay un libro, que se llama, Shal Abija, Beia Gedha, dice, pregúntale, pregúntale a tu papá, y él te va a enseñar, él te va a decir, o sea, que pregúntale a los sabios, a los, a los ancestros, pregúntale a nuestros padres, abuelos, pregúntale a ellos, tener consejos de ellos, que tienen experiencia, más que nosotros, no es cierto, bien, entonces ahí trae, con respecto a esto, un masé, que, tiene que ver, con los grandes de Israel, hoy hablamos, del Jefez Jaim, justamente, de acuerdo a que, que, una persona, compra, y que una persona, no compra, puede parecer exagerado, pero, no es exagerado, es algo que, así vivían, algunos de los, de los sabios nuestros, de, del pueblo de Israel, dice, en una época, estudiaba el Rab de Ponavich, estudiaba en Javruta, gran compañero con, el Gaon Raviel, Jonon Baserman, el Rab de Ponavich, donde Robert Jonon Baserman, estudiaban en Europa, estudiaban, eran compañeros de estudio, y, uno de esos días, en el medio del estudio, necesitaban, necesitaban, sacar, algo que escribió, el Jefez Jaim, en, 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 en la, en el Mishnah Berugá, está el Jefez Jaim, es uno de los comentaristas, que es el mismo, que es el mismo, que él escribe, y entonces, ellos, que pensaron, pensaron, con, simpleza, vamos a la casa del Jefez Jaim, y vamos a pedirle, que nos preste el libro, por un momento, ¿no es cierto? muy bien, fueron a la casa, golpearon la puerta, y, cuando el Jefez Jaim les abrió, le pidieron al libro, el Jefez Jaim, miró sus libros, y, hizo como un quejido, ah, se quejó, dijo, no, yo no tengo ese libro, cuando yo lo necesito, lo pido prestado, alguien, lo escribió él, ah, pero bueno, lo escribió él, y no lo tiene, no lo tiene, lo escribió él, y no tiene ese libro, ¿cómo puede ser? Jefez Jaim, entonces, eh, en realidad, Rodríguez, el Jefez Jaim, el Jefez Jaim, está bien, ahora, yo entiendo que, por eso se quejó, se quejó, ¿por qué? porque no tiene, el libro no lo tiene, dice, no, no, yo no me quejé por eso, dice Jefez Jaim, Jefez Jaim, dice, no me quejé por eso, dice, yo, eh, mi quejido, es por otra cosa, dice, yo, yo veo que tengo libros, ¿no es cierto? yo veo que tengo algunos libros, y para comprar los libros que yo tengo, necesité plata, ¿cierto? con libros hay que comprarlos, en aquella época, un libro era mucho más caro que hoy en día, pero, yo, para comprar un libro, necesito plata, y para poder tener la plata, ¿qué tengo que hacer? tengo que invertir tiempo, ¿cierto? ese tiempo que yo invierto, yo estoy pensando que, jabal al-zman, como dicen acá los israelí, es una lástima por el tiempo, porque para poder yo, invertir tiempo, para poder comprar un libro, yo tengo que, dejar estudiar Torah, tengo que dejar estudiar Torah, para poder, comprar un libro, que no sé cuánto lo voy a necesitar, o cuánto no, si yo puedo pedirle a prestar a otra persona, me lo presta, si yo lo cuido bien, no hay problema, ¿no es cierto? y entonces yo puedo estudiar un poco más, dice, es una maravilla, ver, cuánto el Jafez Jaim, valoraba cada minuto de su tiempo, cada minuto de su tiempo, hasta que, inclusive comprar, hacer una compra de un libro, un libro que, ¿para qué le sirve? para estudiar, el libro le sirve para estudiar, y sin embargo, él piensa que, para comprar ese libro, él va, mejor evitarlo, mejor evitarlo, ¿por qué? porque en ese tiempo, él podría estudiar Torah más, ¿cuánto tiempo tendría que invertir, ¿te da tiempo para apostarlo un libro? hay que ver, hay que ver, en aquella época, puede ser que tenga que perder, una hora, no, no, ojalá una hora, capaz que tenga que perder un día entero, capaz que tenga que perder un día entero, ¿eh? bueno, dice, inclusive, el Rami Ponevich, dice, es también, cuando hay una, un testimonio, el mismo Rami Ponevich, la cantidad de libros, que tenía el Hafez Chaim, en la casa, era, casi, nada, inclusive, ahí, pensaba, y no estamos hablando de un libro, un libro que él hizo, tampoco lo tenía, él lo hizo, él lo escribió, sí, tampoco lo tenía, y para él, es una motar, prefiere, prefiere invertir ese tiempo, capaz, hoy en día, si usted trabaja, una hora, se puede comprar un libro, tal vez, un libro un poco más caro, tal vez, tiene que trabajar dos horas, pero en aquella época, los libros eran más caros, y la plata se ganaba menos, tal vez, él tenía que trabajar, dos, tres días, para poder comprar un libro, un libro se inscribe, sí, antes como era, bueno, entonces, el Hafez Chaim, el Hafez Chaim, la pensó, no es cierto, eso es verdad, bueno,